¡Buenos, buenos días! ¿Se me escuchan? ¿O no me escuchan? Hoy vamos a continuar con el de ayer, ¿eh? Con el bikini bottom. Ah, huevón, sí funciona, ¿eh? A ver si llega el Snyder, ¿eh? A ver si se despierta temprano conmigo el Snyder, ¿eh? No dudo, ¿eh? Yo creo que todos están durmiendo, todos están chillax, relax. Saludos, cracks, buenos días, ¿eh? Sí, hoy estamos a las 8 de la mañana con un directo, ¿eh? Porque ya no quiero ir a trabajar, por eso no. Por eso me desperté temprano, ¿eh? Porque ya no quiero ir a trabajar, huevón. Venga. A ver, venga, vamos acá. Está fuerte el audio. Bueno, pues este ya lo habíamos agarrado, ¿no? Vamos por acá. Bueno, lo voy a empezar desde acá, ¿no? No quiero empezar desde acá, ¿por qué? Porque sí faltan bastantes... Creo que ese de ahí no me lo llevé, el que va para arriba, ¿eh? Esa ya la tenemos. Esa ya la tenemos. ¡Soy una esponja nueva! Ahí está otro calcetín, eh. ¿Fato yo ya? Yo... ¡No! ¡Uf! Bueno, pues como quiera, agarramos el calcetín, que es lo que importa, ¿no? Le damos 27.000 objetos brillantes, eh. Tengo que regresar, eh. Entonces está durmiendo, eh. ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¿Qué es eso? Tengo que ir para aquí arriba, ¿no? Bueno, no me morí. Si no, ¿qué? Agarré todo lo que tenía que agarrar. Pero de que me morí, no me morí. Venga, bobones, vamos, ¿eh? Espero que sí me puedan escuchar, ¿eh? ¿Por qué pusieron ese calzoncillo hasta allá? ¿Vieron que todo está en calcetina? Yo creo que me faltan muchos calcetines o muchas espátulas. Porque este, cuando lo empecé a jugar, ¿no? No sabía mucho del juego, ¿eh? Ahí está. Pero, ¿cómo dejé tantos tesoros, eh? Uf. ¿Cómo hubiéramos dejado tantos, eh? Wow. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Esto es yo. Debe de 14, ya me faltan poquitos, eh. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Eso, ¿eh? ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos calcetines me faltarán? Me encanta abrir regalos. Ahora tengo que cambiar con Patrick, ¿no? Si tenemos que cambiar con Patrick, ¿por qué de dónde vamos a poder ir al otro lado, eh? Wow, como que esta ahora, como que nadie anda por directo, eh? Wow, depende de qué son, depende de qué son. Yo que se los quería mostrar aquí cuando se miraba en directo. Ah, pues sí, no, la agarra de allá y la tiro desde allá, ¿no? Ay, puto. ¿Qué? Los números bien rookie, eh. De calzoncillos. Eso está mucho mejor. ¡Yujú! ¡Allá vamos! Checkpoint, punto de control. ¡Vale! ¡Oh, shit! ¡Hostia! ¡Uh, todos tienen premio! No creo que los calzoncillos de Bob Esponja me vayan bien. ¡Oh, esto está muy bien peak! No creo que los calzoncillos de Bob Esponja me vayan a evitar que la quals nos ayer con un cajón y reapren. ¡Oh, qué bonito! Sinceramente me vayan bien prevención. No creo que lo que me parezco ser así y con la quals de Bob Esponja me va solo al deprimido. No tener люб ¡Y bien, menú lo novio desde欄! ¡Gracias! Muy bueno. Bueno, si agarre todos aquí, entonces. ¿Pero habrá calzoncillos por acá o no? ¡Ay, cua puta! No creo que los calzoncillos de Bob Esponja me vayan bien. ¡Adiós, robot! ¡Adiós, robot! ¡Para el mundo de las jellyfishes! ¡Venga, vamos! ¡Saludos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Cuántos calcetines llevamos? Me faltan cuatro calcetines, eh. Let's go. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Casi me caigo, ¿eh? Casi nos caemos, hostias. Hay otro calcetín allá, ¿eh? Oh, fuck. No hay nada como el olor a burbujas por la mañana. Huele a victoria. Hmm. Entiendo. No hay nada como el olor a burbujas por la mañana. No, no hay manera de que lo pegue. Así le pegue, ¿eh? Oh, está. Ah, está. ah 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 pero no puedo ver esa guau vamos a ver juguemos a los bolos como no le pegamos me dio otro calcetín perfecto te dije buena buenísima salud al que está en facebook como están los que están en youtube gracias él está en youtube nunca comentan la segunda persona que está en youtube fresco como la brisa de primavera soy una esponja nueva me pegó tres veces wow que huevón wow huevón otra vez de acá vamos no 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 Me encanta abrir regalos No huevón Me tiró hasta abajo bro Fuck Tengo un juego de nada, eh Fuck Ese es el que más odio, eh Soy una esponja nueva Fresca como la brisa de primavera Ahora ahí, eh Martillo jamonero Ahora lo pillo ¿Habrá algo ahí? No sé ¿Por qué llevo o qué? ¿Cuántos llevo? Faltan tres más Menosamente creo que sí, aquí no hay No hay ahí, eh Hi Johnson, how are you? Good morning I am doing very well, very fine How are you yourself? Ah, shit Tengo que llegar hasta arriba, ¿no? Tengo que subir hasta arriba Para seguir avanzando, ¿no? Ok, so we got a switch con Patrick ¿Dónde cambiamos con Patrick, man? Ow, 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 ow Where's Patrick? Where's the bus stop? Ow, where you from Johnson, where you watching the stream from? It's like what up Woo Oh, he's going to kill me, he's going to kill me Oh shit Let's see if we can do it, let's see what we can do Oh shit That's what he did? Wow Okay, well how do I switch to Patrick? Where's the bus stop? Where's the bus stop? What a good one, where's the new one? How do I switch to Patrick? Wow I gotta find the bus stop, otherwise I won't be able to pass this level But I need to pass away Patrick, 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 Patrick Shit Let's go back with Patrick Let's go Let's go Who's on, I want to know who's on Facebook, man Who's on Switch, who's on YouTube Let's take those I want to know who's on YouTube What a bad one How do I come to you About one What can I do What are you doing What a bad one let me see where would it where would this box take me oh yeah it took me right here good stuff good stuff it took me right where i wanted to be right that's what i'm talking about boys all right let's go this way cuantos más tengo que llevar y sale estúpido de patro no se reventó la sandía ahora o wow como quiera déjame ir apartando cuantos más tengo que llevar y e e e sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro oh wow y eso, let's go I'm a beast at this game, man who gonna stop me 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 ni con los clickbait podemos que la gente nos mire cuántos llevamos, me faltan como quiera tres ahí no hay nada, o si hay algo ahí, eh let me look down there do I want that, no I don't want that, it's okay oh, la verga le tiro la sandía no, la sandía no alcanza hasta acá, eh no hay calzoncillos, man fuck, oh, ya hay un calzoncillo no, la sandía no alcanza no, la sandía no alcanza otherwise we won't be able to get that you know what I'm saying yeah, you know what I'm saying okay, almost, let's go there's gotta be a way to beat it, man there's gotta do it boom, boom, boom no creo que los calzoncillos de bob esponja me vayan bien no creo i'm good i'm good thank you for asking where you from johnson how you watching the stream how you liking the stream do you watch a lot of stream do you like to just come and talk to do people that has nobody on their streams what kind of viewer are you mmm hey hey hello lord hmm mr. facebook can't raise you and you to main the company company Por ti Vamos a ver So Why would I need that yellow Why would I need that ice What would he want me to freeze If I take it Let me take it, let me see There's gotta be a reason why He wants me to There's gotta be a reason why I gotta take this ice cube To the top Ah, you're from UK, nice From the United Kingdom No, Patrick, what did you do Okay I wonder why I have to get that ice Why do you assume I might have to get that ice for Because I can make it I'm from El Salvador, Johnson Do you know where El Salvador is at? You know where that third world country is at? Oof I don't know why I need Why would I need that ice cube for Where should I take that ice cube? Hmm Hmm Loaded's ¿Qué pasó, lordes? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay Buenos días, eh Buenos días Buenos días, eh Espero que tengas un día espectacular Espectacular Today Well, yeah Go ahead, Johnson I don't mind I don't mind You can say You can speak your mind I don't I don't It's not an issue with me What you had in mind A ver, no ¿Qué es lo que tengo que hacer con el ice cube? No entiendo No entiendo You don't know where El Salvador is at? Well, it's a very, very little, small, third world country In Central America Yeah, you can You can say it For sure Definitely I don't mind Alright, let's go Where How can I use this ice cube? ¿A dónde tendríamos que usar? Lordes ¿Tienes idea de dónde puedo usar el ice cube? Oh, no Es, I mean, ese tubito de hielo ¿Pero dónde lo tendríamos que usar, man? Porque no sé Porque si me lo llevo It doesn't matter Man, I can take it Pero I mean, si lo tiro allá Pues no va a hacer nada And it dies out real quick Hmm So, what What do you do? You're a graphic designer And I do artwork for streamers Ah, shit Mecayee Mecayee Johnson Mecayee Mecayee Well, to be honest I don't really stream that often I stream every now and then Um When you say artwork Like, what do you mean? What kind of artwork do you do? Like, what Describe your Describe your Your touch To me Oof, oof O solo que tira el cubito de hielo aquí A ver si habrá algo detrás de eso So, why did you ask me To ask me that Like, why Do other people get mad When you tell them about that Or what There's got to be something behind here There's got to be something out here That I need to use these eyes for But I can't remember Let's see, Lordes Wait, the ground Let's see, Lordes So, how did you run into my Into my stream, Johnson? Oh, those? Oh, yeah I know how to do those, too I'm just too lazy I actually had them So, those banners The subs banners All those The overlays I know how to do them I'm just lazy Like, really lazy I just like to Set up a title And stream I don't really I don't think I really focus a lot How I should Because, I mean, you know I'm just doing this for fun I don't do it as a career I don't do it as a job You know, it doesn't really pay the bills Oh, la gran virgo Like, before I was really into making all those Setting up all those banners All those Badges For my stream But then, through time I was like Eh Eh I'm lazy to keep doing that All that And keep changing it And keep updating it And And yeah And I actually mainly stream I actually mainly stream on On Facebook So, I'm actually streaming On the three platforms I'm streaming on Facebook YouTube And Twitch And I have people That watch me on YouTube And Twitch I think my biggest audience Is in Facebook Uh, not Twitch But I really do appreciate You reaching out to me And asking me Being very polite Not like some other people That just come in And they just span Their work In my In my In my comment sections Eh, Tomás Tomás ¿Qué pasó, Tomás? Mira, bro Estaba jugando El domingo Jugué, Tomás El domingo, Tomás Jugué Jugué FIFA, bro Y no te No te pasaste a saludar, Tomás ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedaste mal, eh? Me faltan Men No puedo creer que me No puedo creer que me faltan ¿Cuántos calcetines? Me faltan dos calcetines, eh Para los dos pies ¿A dónde los encontraré? A la verga, bro Me encanta abrir regalos Espérate, ahorita leo el comentario, bro A la madre Pucha, la situación en Perú Tuve que hacer cosas Ah, por eso, bro ¿Sabes que estábamos jugando cuatro personas en el directo? Bueno, estábamos jugando cuatro 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 en cuatro Estábamos jugando, eh Estábamos jugando cuatro en cuatro, eh Queríamos Queríamos hacer un torneo De UEFA Champions League A ver si ganábamos Pero ni suertes, huevón ¿Para qué te cuento, bro? A ver, ¿a dónde estarán, bro? A ver, ¿a dónde? Siento que se me están escondiendo Algunas Algunos calcetines, eh Porque tengo Me faltan dos, huevón ¿A dónde estarán? Déjame, me voy a tirar otra vez De esa ¿Y cómo has estado, bro? Todo tranqui Todo tranqui, 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 tranqui ¿Sabes qué es jugar? FIFA jugándolo yo solo no me gusta mucho, eh No, huevón Pinche, Patricio Qué huevo Qué huevo, nada, bro A ver, ¿dónde me voy a poner? ¿Dónde me voy a poner? Ah, me puso desde acá arriba, eh A ver, vamos a ver, eh Aquí, men Aquí tienen que haber dos calcetines, men Me tiró para lo mismo, ¿no? Es el mismo, ok, ok Vamos a ver, vamos a ver Si no, ok Voy a tratarle una vez más Si no lo veo Si no lo veo por nada A que me vaya por acá Pues me voy a tocar irme, eh A ver, tocar irme para el otro nivel, eh Porque no podemos ir para gastando tiempo aquí Porque no veo nada, eh ¿Ves calcetines tú por algún lado, bro? Ahí está, huevón Ahí está el calcetín, huevón Ya lo vi, 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 huevón Venga, vamos Solo que, ¿a dónde estará El último calcetín, eh? Oh, bro, no, 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 no ¿Por qué sos así? Estoy listo, estoy listo, estoy listo Pero ese era calcetín, huevón Tomás Tomás Huevor Come el agro, come el agro, come el agro Otro tesoro para Patricio Eso, bro Soy un crack, eh Gary ¿Cómo se llama? Lo has logrado Si la mente y el cuerpo van de la mano Puedes conseguir lo que te... Si la mente y el cuerpo van de la mano Puedes conseguir lo que se te manuele Dice Entonces Tomás, estabas ocupado, eh Estabas muy ocupado Venga, vamos a ver So, vamos a hablar aquí con... Y por eso nunca salgo de casa Ok, eso Yo creo que ya terminé todo este nivel, eh No sé si me falte otro Men, ahí me dicen Buenas, buenas Arcoiris ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Good morning ¿Cómo estás? Mira Ya conseguí el Bob Esponja en español, eh Solo que A ver, Arcoiris Puedes pensar ¿A dónde me faltará un calcetín? Porque me falta, mira Me faltan tres Me faltan un calcetín para cumplir los catorce Pero no sé dónde están ¿Estará aquí abajo? No, ¿verdad? Buenos días Buenos días Arcoiris Arcoiris de color Arcoiris de color Arcoiris de color Bombón Arcoiris de color Auri Arcoiris de color Arcoiris de color Arcoiris de color Arcoiris de color Bombón Bombón No sé, eh Honestamente no sé dónde estarán todos estos calcetines Escondidos Buenos días Buenas noches Buenas tardes Gracias por esa reacción No sé por qué no salen las reacciones en el directo, eh Tenemos que arreglar eso, eh No me salgan las Ay, 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 ay ¿Dónde crees que esté, eh? ¿Dónde crees que...? ¿A dónde crees que esté ese último calcetín, eh? Huevo, nada, eh Fuck No, hombre, Tomás No puedo encontrar el último calcetín Bueno, pues está bien Vamos por acá, eh Vamos a Bikini Bottom Vamos a... Pero lo que voy a hacer ahorita Voy a ir a desbloquearme Más calcet... Más calzoncillos dorados Gracias por esa reacción, broskis Los quiero mucho, eh Buenos días, eh Espero que empiecen el día a todo dar ¿En cuál parte de arriba, bro? Empiezo... Espero que empiecen el día a todo dar a todo cool Gracias por esa reacción, arcoiris Gracias por ese poderoso, 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 poderoso like Que los likes no cuestan nada Y sabes que también veo que me faltan calzoncillos de oro, eh Me faltan calzoncillos de oro, eh Ok, voy a irme para allá A ver qué puedo hacer, eh Pero ¿arriba de dónde, bro? ¿Arriba de dónde crees que...? Qué huevo, nada Qué huevo, nada Qué huevo, nada Me va a tocar hacerlo otra vez, eh Ando buscando porque cuando los... Bueno, ando buscando un calzoncillo de oro Porque cuando lo jugaba en... Cuando lo estaba jugando en el Playstation 2 Pude conseguir... Llevo como... Como seis calzoncillos de oro, eh No, no hay nada, eh ¿Dónde estarán, man? Snyder, 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 Snyder Buenos días, broski Míratelo Ayer, Snyder Cuando terminé directo No me fui a dormir Hasta que conseguí el juego en español, eh Lo hice por ti, broski Lo hice por ti Dije, no, ¿sabes qué? A Snyder Lo tengo que complacer al crack O sea, vamos a buscar El juego en español, eh Y lo conseguí Bueno, ya lo tenía, ¿no? Solo que no sé por qué La computadora me lo había borrado Me había borrado unos... Unos documentos internos del juego Que hacía que no... Que no... Que no... Que no corriera O tuve que ir a hacer... Tuve que hacer tareas, eh Para buscar, ¿por qué no, eh? Me queda como unos 30 minutos más de directo, eh Porque... Porque tengo que ir a cuidar a los bebés Eso, eso Eso, eso, eso Mira cuántos llevo ya, men En un ratito Mira cuántas espátulas rojas llevo I mean, rojas de oro llevo, eh Gracias, cracks Por esas dos reacciones, eh Buenos días Good morning Buenos días Mira, bro Bro, ¿a qué horas te fuiste? Bueno, ¿qué horas son? ¿A dónde estás tú, Snyder, eh? ¿Qué horas son? ¿Dónde estás tú, bro? Porque aquí donde estoy yo Ahorita son las 8.50 8.48 Pero... Pero voy a jugar un ratico más Porque quiero hacer algo Ok, vamos a ver Ahí está Un calzoncillo amarillo Venga, vamos a ver si la podemos hacer Venga, venga, venga 9.50 Wow So, ¿a qué horas te fuiste a dormir ayer? ¿A la 1, bro? No, fuck Ayer te fuiste a dormir a la 1 conmigo, bro Jugando directo Virgas Porque yo me acuerdo No, a las 12, no A las 12 Porque aquí donde estoy yo Eran las 11 y algo Cuando terminé directo So, ya deberían haber sido como las Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos por So, todo esto no lo había hecho antes Cuando estaba jugando este Este hermoso juego Venga, venga, venga Apúrate, apúrate Uf, papá Me quedan 6 No, Spongebob Porque Bueno, como quiera Creo que ya Allí ya Ayer Ayer Pues eran como las 11 y algo Aquí en mi casita Cuando acabé directo Bueno, la espátula de allá Ya la conseguí Eso Y ahí ya no tengo que ir por allá Sabes que por allá Hay algo Arriba de la Chum Bucket Hay algo ¿Cómo llegamos arriba de la Chum Bucket? No sé Oh, es que tengo que comprar el lado Ah, te pusiste a jugar CodeMobile, bro Esa es la policía La estación de policía Ok, mira Ya llevo 5 calzoncillos A ver Mira, bro Snyder Mira eso Ayer Me puse a revisar algo acá Aquí en el lobby Hay You have to You have to receive this You have not received this You have not received this Oh, ok Mira, bro So, estaba Como este ya lo había jugado, ¿no? Y estaba viendo acá Me falta Me falta un calcetín de 14, bro En el primer nivel Que Que Del juego, ¿eh? Sí De la De la isla Con Mrs. Puff Sí, bro Ya la conseguí Porque Ya lo había jugado antes, bro Este juego Este juego Lo había jugado antes En la computadora, bro Mira Te voy a llevar a este nivel, ¿eh? ¿Cuál es este nivel? Creo que Este es acá, ¿no? Ajá Y aquí me faltan una Dos espátulas Y me falta Un calcetín Sí, bro Me falta un calcetín Mira Vamos aquí Vamos a ir con Sandy Este nivel Se juega con Sandy Y Y Me faltan dos No, me falta un calcetín Y me faltan dos espátulas, ¿no? A ver Bob Esponja Estoy impresionada ¿Cómo los has encontrado? Pues así Porque soy un frac Estaba todo lleno de robots Llamé a Arenita Y el faro estaba Vale, vale Perdón por preguntar Aquí tienes la espátula de oro Que te prometí Sí, toca hacerlas Ahora os ayudaré a evacuar Bob Esponja No tienes carnet de conducir Carnet de conducir ¿Tienes? ¿No? No, no lo tienes ¿Y entonces ¿Esto qué es? Que huevón, bro Que vamos Eso, bro Que huevón Ok, vamos a ver este de acá Tengo que Me falta Ok, eso mira Nos falta Una espátula Come back with the crusty bubble Come back with the crusty bubble Come back No, no nos dio galletita, bro Le va a dar otra cosita No pienses así, bro No pienses así Fresco como la brisa De primavera A ver ¿Cómo llego? Tengo que ir acá Déjame ver Tengo que ir acá Aquí Creo que acá Aquí Aquí el señor cangrejo Me tiene que dar El señor cangrejo Me tiene que dar Una 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 espátula De Una espátula De 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 oro Y el directo Hasta se mira más mejor ¿No? Vamos a ver Hay más espátulas De oro En las profundidades Del océano Mantén los ojos Abiertos Que vamos a ver Cabrón Tengo que quebrar Todas esas, bro Para que el señor Para que el señor Es camarón ¿Cómo se llama ese Buenavicho? El señor cangrejo Nos dé Para que el señor Cangrejo Nos dé Nos dé Una espátula El señor cangrejo Nos tiene que dar Una espátula Venga, 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 bro ¡Ah! Sí Eso ya nos debía Una, ¿no? Pero no sé Cómo voy a quebrar Estas, bro Fuck Ahí está Ya quebré Estas Aquí Me falta Ese ¿Cómo voy a quebrar Esa, bro? Tengo que quebrar Todos los Takis Pero no creo Que alcance Para ese Desde aquí Todos parecen Veces hormiga A la madre Necesito comprar Mando nuevo De Xbox Porque no sirve Dice Pero no llega A esa Así No sé Por qué No llega A esa Ahí ya Me chingué Todos esos ¿Eh? What the fuck ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacó? ¿Por qué me sacó Este bubón Del mar, bro? Pensaban que estaba Haciendo trampa, ¿eh? Venga, vamos a ver Vamos a ver Bro, ¿por qué no podemos Llegar a esa última, bro? ¿Por qué? Dude ¿Me la tengo que tirar Desde acá? Ah, sí Ok Desde bien arriba Tengo que agarrar aire, bro Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Desde bien arriba Me lo tengo que tirar, ¿eh? Estoy fresco Como la brisa De primavera No tengo miedo A las alturas A la madre, bro Fuck Soy una esponja nueva Cuidado con el esponjanator Espérate, bro Wow Sí, sí Agarramos impulso Agarramos impulso Y después nos dejamos caer ¿Eh? Vengo Dale Déjale caer Todo el peso Déjale caer Todo el peso Ah, ya casi le pegaba A esa, bro Esa la reventé ¿Dónde está la otra? Ahí está la otra Venga, vamos No, hombre, bro No le puedo pegar What the fuck Ahí está Creo que sí Le reventé todas No, solo reventé una, bro Wow Vamos a ver a eso No, las puedo reventar, bro What the fuck Paso bien cerca de ellas Pero no las Espérate, bro Espérate, Snider Espérate, Snider Vamos a ver Qué nomada No puedo creer Que no pueda reventar Esa, bro What the fuck A ver ¿A dónde se va? Ay, bro Si la Me está coqueando Pero A ver Cuando ve para arriba No Ahí está La creventé, bro Bro Reventé nada más Una, bro What the fuck No es maldita Ahí está Ahí está Dice Se mueven círculos Yo creí que se movía Como para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo No, me caí Wevón No, no, no No, no A la madre Bro F*** Estaba leyendo un texto Por eso No tengo miedo A las alturas No tengo miedo A las alturas James Bond Bob Esponja James Bond ¿Todas van en círculos, bro? ¿Todas van en círculos, bro? Qué bonito No puedo cogerlo ¿Qué vamos a ver? Ahí está Esa ya la exploté Me falta esta nada más Eso, bro Listo Ok Vamos para este lado Entonces Ah, ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo A la madre Listo, bro Ya Las exploté todas, ¿no? Sí Ok, porque mira Solo estoy haciendo esto Porque tengo que explotarlas todas Para que el señor cangrejo Me dé Para que el señor cangrejo Me dé la espátula La que me falta Creo, eh Ojalá que eso sea Venga, venga, bro Esa es la última Que me faltaba La última vez, eh Vamos, SpongeBob ¡Québrala! 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 ¡Qué huevón, eh! ¡Eso la quebré, bro! También las tengo que poder quebrar Cuando vaya para arriba, ¿no? No, bro Ya las iba pasando, bro Ya fue la señal del directo Dice supuestamente El canal Ok, ya Quebré esas dos No, hombre, bro ¿Cómo quebramos solo una nada más? Ok Me faltan dos más Venga, eh Ahí está Las quebré Uh, ¿me falta una más? ¿O no? Eso Las quebré todas A ver A ver A ver, ahora el señor cangrejo Me tiene que dar la espátula Sí Sí, sí se pueden quebrar Mientras sube esponjas, eh Hay más espátulas de oro En las profundidades del océano Ah, ¿por qué no me da ese huevón La última espátula? Come back with the cruise bubble Regresa con el cruise bubble ¿Quién es el cruise bubble, man? Come back con el cruise bubble Regresa con el cruise bubble Vamos a ver, espérate Vamos a ver qué dice, eh Espérate, espérate Yo puse en español, bro Hay más espátula Oh, dice Vuelve con la burbuja Telediríjiga ¿Qué putas es eso? Vuelve con la burbuja Tel... Telediríjiga 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 Vergas No puedo leer No puedo hablar A ver, y me falta un calcetín, eh No sé dónde estará ese calcetín también Calcetín de mierda Vamos a buscar el calcetín, eh Pero, ¿quién es esa burbuja, bro? ¿Cuál es el propósito de que esto me lleve bien arriba? ¿Qué se esconde por allá? Ando buscando el último calcetín, eh No sé dónde estará escondido ese último calcetín Lo ando buscando No hay nada por allá ¿Dónde estás, calcetín? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estará ese último calcetín, eh? A ver, vamos a ver la playa No, Poseidón No, ahí nunca he ido, eh Tampoco Oh, sí, he ido ahí Oh, ya, ya le ganamos a esa Ok, esta Esta como que ya la terminé también Oh, esa estaba bien difícil, men Pero la voy a volver a hacer por ustedes, eh Mira, la playa Me faltó uno en la playa Ok Y me faltó uno también ahí, eh Vergas ¿Dónde estará, bro? Poseidón, Poseidón Bueno, y para saber, bro Tengo que empezar todo el maldito nivel Vamos acá, a ver si Vamos a ver si aquí es que estaba, eh El calcetín Déjame ver, déjame ver, déjame ver No, este calcetín lo agarré Eso aquí no es Ok, vamos a ver ¿Dónde estará? Oh, sí Él ya me había dado, ¿no? La espátula Dale, bro, dale Yo creo que me quedan como 15 minutos más de directo, bro ¿Dónde estará? Vamos a ver, me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá No, hombre Nos faltan bastantes A la espátula, eh Yo creí que Bueno, lo había jugado, ¿no? Pero no lo había Completado, ¿no? Todo Ni al 100% Wow, gracias por 9 compartidas Gracias, cracks Tres reacciones Son unos grandes Se los quiero Por ustedes Hago directos A ver, Sandy Búscate ese calcetín, Sandy Por favor Checao, bro Esta, eh ¿Quién la viera? La Sandy Calcetín ¿A dónde estarás? Calcetín 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 Espero que alguien Aproveche todo esto ¿Dónde estará Ese último calcetín, eh? Va No sé qué hizo Pero vamos No, huevona Bro, si ya iba ¿Por qué me sacaste? Ya iba volando, huevón ¿Por qué me sacaste? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me sacaste? No. Vamos a ver qué hace eso. Este debe ser el último calcetimbro. Este de aquí. Ah, te dije, huevón. Me encantan mis regalos. ¿No está aquí el último calcetimbro? Ahí está el último calcetimbro. Ahí está. Soy un crack, bro. Yes, sir. Yes, sir. Boom. Ok, encontré el último calcetimbro. Mira. Solo nos falta una espátula, eh. Solo que no sé cómo voy a conseguir esa espátula, bro. Vámonos aquí. Solo que no sé qué hacer. Ok, me voy para acá para irme otra vez al lobby, ¿no? Sí. So, cada espátula demuestra una imagen. Pero aquí... No sé, eh. No, no sé. Mira. Aquí nos falta una... Aquí nos falta... Nos faltó una y nos faltaron cinco calcetines, bro. Mira, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Eso sí. Cada... 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 Cada espátula muestra una imagen. Pero también hay otras que están escondidas. Que no te las muestran, eh. Para que las tengas que buscar, ¿no? Para que se haga como más difícil. Y tú tengas que estar ahí buscándola, ¿no? So, aquí yo creo... Aquí tienes tu recompensa. Ah, weón. Bro, ¿cómo perdí todas estas cuando estaba jugando, bro? Wow. Creo que este de acá me lleva para acá abajo, eh. Creo que, creo que, creo que... Ah, déjame ver si me puedo ir para abajo. Porque ahí... Ahí me acuerdo que... Es que este ya lo había jugado. Por eso es que tengo tantos... Cosas así, bro. Venga, vamos. Bro, mira qué bonito se mira. Sí, bro. Porque ya lo había jugado, pero no lo había terminado. Por eso... Lo jugué antes, bro. Lo jugué... En directo lo jugué antes, pero nunca lo terminé, bro. Porque se me hizo muy largo. Muy largo. Se me hizo muy largo y muy divertido. Vamos, vamos, vamos. Y por aquí tiene que haber otra espátula. Pero no sé si la... No sé si la agarré o no. Sí, yo creo que sí la agarré. Porque no la veo. Estaba detrás de eso. La obra... Estaba detrás de esa cosa de ella. Vamos a ver, ¿eh? Su puta madre. Sí, estaba detrás de esa la espátula, ¿eh? Bueno, no la espátula el calcetín. A ver. Tampoco, 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 tampoco. Se va a morir, Patricio. Tres, dos, uno y... No, tírame para el frente, huevón. Ok. Y no me acuerdo cuando lo estaba jugando en PlayStation. En PlayStation. En PlayStation. Vamos a ver si nos faltaron calcetines por acá, ¿eh? Vamos a ver, Snyder, ¿eh? Porque aquí ya casi terminé todo, ¿eh? Ya, ya. Tú sabes a dónde pudo haber que me haya faltado un calcetín. Nah, no creo. Vamos a ver, vamos atrás. Vamos atrás. Ok. Ok. Ok, espérate. Vamos a buscar un último calcetín, bro. Y me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Ya me están regañando, bro. Me están regañando. Abuso familiar, bro. Abuso familiar. Ayuda, ayuda. Ayuda, bro. Abuso familiar. ¿Dónde estará, bro? Fuck. ¿Dónde están, cabrones? Ok, bro. Pues aquí terminé directo. Voy a guardar. Guardar partida. Vamos a ver si le seguimos más tarde, más noche. Man, quisiera trabajarte directos todos los días, pero jugar ocho horas, bro. Pero no se puede. Tengo que ir a trabajar. Maldita sea. Maldita sea, duele bicho. Pero anyways, voy a terminar el directo. Voy a cerrar el juego. Salir a la computadora principal. Salir al ordenador. Se me cuidan, se me cuidan. Gracias, Snyder. Gracias por compartir. Gracias por comentar. Gracias por las nueve reacciones. Perdón, las tres reacciones y las nueve compartidas. Los veo más tarde. Romy. 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 Vasco. La past Opposite. S gray.